En atribución a las funciones que tengo como defensor del pueblo, de la ciudad, nos hemos visto en la necesidad de realizar dos denuncias contra la cooperativa relacionada a numerosos reclamos que tenemos de los vecinos y en base a los intercambios que hemos realizado con representantes de la cooperativa sin resolución del problema, bueno, nos lleva a esto y nos hemos obligado a realizar estas dos denuncias. ¿En qué consisten? Bueno, desde el punto de vista técnico, yo le voy a pasar la aposta al doctor Tomás Rueda, que es el asesor letrado de la Defensoría del Pueblo, que lo va a explicar con más detalle. Bueno, ya las radicamos a las denuncias ante Arcep. La primera de ellas está relacionada con el cobro del rubro capitalización. Como dice Daniel, desde el inicio de la gestión recibimos muchos reclamos de vecinos que nos preguntan básicamente si corresponde el pago de la capitalización o no corresponde hacerlo. Bueno, además de eso nosotros advertimos que los vecinos desconocen en su gran mayoría qué es la capitalización. Entonces nosotros creo que hay un error serio de comunicación al respecto, desde el año 2013 que se aplica la capitalización. Entonces creo que es una buena oportunidad esta, si ustedes me permiten, para explicar brevemente en qué consiste la capitalización. ¿Qué es la capitalización? Bueno, cuando uno crea una cooperativa, cuando uno crea una sociedad, lo que hacen los socios es un aporte de capital. La suma de los aportes de capital de todos los socios conforma el capital social de la cooperativa o de la sociedad. Esto es importante, entre otras cuestiones, porque determina el porcentaje de participación que cada uno tiene en esa cooperativa o en esa sociedad. Durante el transcurso de vida de esa cooperativa o de esa sociedad, los socios pueden resolver, a través de su órgano de gobierno, que es la asamblea, pueden resolver, disponer un aumento de capital. Y esto fue lo que hizo en el año 2013 la COPY. Resolvió por su órgano de gobierno, que es la asamblea de socios, en realidad, dadas las previsiones específicas estatutarias de la cooperativa, lo hizo a través de los delegados de los distintos distritos, que son representantes de los socios, resolvió disponer un aumento de capital. Esto, para ello, justificó esa decisión asamblearia considerando insuficiente la tarifa del servicio de agua. Entonces, al ser insuficiente, entendió necesario este aumento de capital para poder hacer frente a las exigencias propias de la actividad de la cooperativa. Bueno, esto que digo primero es al solo título informativo, porque vemos recurrentemente acá en la Defensoría que los vecinos no saben qué es la capitalización. No solo no saben si hay que pagarla, sino que no saben en qué consiste. Entonces, sintéticamente, la capitalización es ese aumento de capital dispuesto por la cooperativa. Ahora, pasamos al análisis jurídico que nosotros hicimos para poder responder a los socios si efectivamente corresponde su pago o no. Y para ello, inevitablemente, debemos hacer la siguiente distinción. Hay usuarios del servicio de agua y cloacas que son socios de la cooperativa y hay usuarios que no lo son. Es decir, son usuarios de ese servicio de agua y cloacas, de esos servicios de agua y cloacas, pero no son socios de la cooperativa. O sea, una información que nos brindó la propia COPY, los usuarios socios del servicio de agua son 26.771, si no me equivoco en el número, y los de agua, perdón, los usuarios no socios del servicio de agua son 5.671. Bueno, en este análisis, lo primero que hacemos es, corresponde el pago de la capitalización a los usuarios socios o por los usuarios socios y como principio debemos decir que es algo que nos es absolutamente ajeno, es materia o resorte exclusivo de la cooperativa como persona jurídica que es, decidir la conveniencia o no de ese aporte, ese aumento de capital. Y así lo ha decidido y nosotros como Defensoría no tenemos facultades para inmiscuirnos en esas cuestiones que son específicas de la cooperativa. Naturalmente, todo socio interesado tiene la posibilidad de impugnar esa decisión asamblearia, si la considera ilegítima, irrazonable o lo que fuera, pero nosotros como Defensoría en principio no tenemos facultades para hacerlo. Distinto es lo que sucede con los usuarios no socios. En este caso, y coherentemente con lo que expliqué al inicio sobre en qué consiste la capitalización, nosotros advertimos que no existe la posibilidad o resulta jurídicamente improcedente, imposible que la cooperativa cobre un aporte de capital a una persona que justamente no es socio. Entonces, no puede un no socio hacer un aporte de capital. Sería como decir en una sociedad anónima, por ejemplo, que dispone de un aumento de capital y una persona que es extraña a esa sociedad tiene que hacer ese aporte sin tener las acciones correspondientes. Es materialmente, jurídicamente imposible, inviable. Entonces, al haber advertido esa situación, nos vimos en la necesidad de solicitar la intervención de ARCEP a los fines que revierta esa situación y que ordene la restitución de todos los conceptos indebidamente percibidos por la COPY, de los usuarios no asociados a la misma, con más sus intereses legales y además una indemnización por el daño ocasionado que equivale a un 25% de la totalidad de los conceptos indebidamente percibidos, prevista por el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumo Dio. Bueno, eso es brevemente el contenido de la primera denuncia que hicimos en ARCEP la semana pasada. La segunda denuncia, como explicaba rápidamente Daniel Recién, está relacionada con el cobro de la tarifa, de la última tarifa dispuesta mediante la ordenanza 6321 que fuera promulgada el 5 de enero de este año. En esa ordenanza se dispuso un aumento tarifario, correspondiente a la tarifa al servicio de agua y de cloacas. Ahora bien, se dispuso ese aumento tarifario subordinado a un hecho condición que es que la cooperativa debía o debe firmar un desistimiento de incluir el cobro del rubro capitalización en la misma boleta en la cual cobra el servicio de agua. Entonces, luego de iniciada la investigación y de preguntada a la cooperativa a ver si efectivamente había firmado ese desistimiento, nos contesta que no lo había hecho y que había impugnado parcialmente la ordenanza mediante la interposición de un recurso de reconsideración. Es decir, no cumplió con ese hecho condición ordenado en la ordenanza. Entonces, nosotros entendemos que, más allá del recurso que puede haber interpuesto, que consideramos no tiene efecto suspensivo, si no cumplió con el hecho condición al cual estaba subordinado o está subordinado el aumento tarifario, esa tarifa o esos nuevos valores tarifarios no son eficaces. La ordenanza es ciertamente pálida, pero no es eficaz el aumento tarifario allí estipulado. Entonces, habiendo advertido que la cooperativa está cobrando los servicios de agua y cloacas conforme a esos nuevos valores, nosotros consideramos que es un accionar ilegítimo y por ende solicitamos mediante esta denuncia que ERCEP ordene la restitución de la diferencia existente entre el valor tarifario vigente en ese periodo o en todos estos periodos específicos, que se corresponde con la anterior ordenanza, si no mal recuerdo es 62.17, y no con esta nueva ordenanza. Y además, de forma complementaria, advertimos que se está cobrando el servicio en enero de forma retroactiva. Es decir, no solo se está cobrando conforme a los nuevos valores dispuestos por esta ordenanza, cuando no debería hacerlo de esta forma, sino que lo está haciendo de forma retroactiva para periodos anteriores, lo cual consideramos es absolutamente antijurídico dado que está afectando el derecho a la certeza que tiene todo usuario de conocer el precio del servicio que está usufructuando. Entonces, bueno, estos fueron rápidamente el contenido de las dos denuncias que presentamos en ERCEP la semana pasada.